Llámame Llámame ahora Dime que de lo que anoche dijiste Hoy te arrepentiste Y quieres volver No, 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 llámame ¿Por qué? Se pasan las horas Y estoy perdiendo una lucha muy dura Contra la locura Yo te lo ruego Llámame que no quiero estar Por toda la eternidad Huyendo de tu recuerdo Siempre rodeada de ti Encadenada a ti No quiero la vida pasar Unida en la inmensidad De nuestros viejos momentos Enamorada de ti Pero exiliada de ti Pero exiliada de ti Llámame Llámame ahora Dime que de lo que anoche dijiste Hoy te arrepentiste Y quieres volver Y quieres volver Llámame que no quiero estar Por toda la eternidad Huyendo de tu recuerdo Huyendo de tu recuerdo Siempre rodeada de ti Encadenada de ti Encadenada de ti No quiero la vida pasar Unida en la inmensidad Unida en la inmensidad De nuestros viejos momentos Enamorada de ti Enamorada de ti Pero exiliada de ti A ver ustedes Llámame que no quiero estar Con toda la eternidad Huyendo de tu recuerdo Llámame que no quiero estar Siempre rodeada de ti Encadenada de ti Encadenada de ti No quiero, no quiero más No quiero la vida pasar Unida en la inmensidad De nuestros viejos momentos Enamorada de ti Oh no Pero exiliada de ti Pero exiliada de ti Pero exiliada de ti